Otitis. La otitis es la infección o inflamación del canal auditivo ocasionada generalmente por microorganismos como virus y bacterias. Sus síntomas más comunes son el dolor intenso, la fiebre y los trastornos en la audición, aunque estos pueden variar dependiendo del tipo de otitis presentada. Según su ubicación, la otitis la podemos clasificar en dos tipos, la media y la externa. La otitis externa también se conoce como otitis del nadador. En este caso, la sección afectada es el canal auditivo que transporta el sonido desde el exterior del cuerpo hasta el tímpano. Es una de las enfermedades más comunes del verano. Afecta sobre todo a niños que pasan mucho tiempo en el agua, aunque también rascarse o tener algo dentro del oído puede llevar a la infección. La otitis media es el tipo más frecuente y se padece especialmente en la infancia, entre los 0 y 7 años. La sección que se localiza detrás del tímpano se llama oído medio, de aquí el nombre. Es en esta parte donde se produce la inflamación. Causas. La otitis se desarrolla por acción de bacterias o virus que entran en el cuerpo por la nariz y la boca. Próxima a ellas, se encuentra una parte del oído llamada trompa de eustaquio, que va desde la mitad del oído hasta la parte posterior de la garganta. Si esta estructura se ve bloqueada, puede acumularse líquido y causar la infección. También en el proceso de dentición de los bebés aumentan las posibilidades de padecer esta enfermedad debido a la producción excesiva de moco y saliva en este periodo. Entre los principales factores de riesgo para las infecciones de oído están los cambios de clima, factores ambientales, la otitis media es más frecuente durante los meses de más frío, contaminantes aéreos como el humo del tabaco, uso de biberones, teteros y no ser amamantado. Podemos identificar los síntomas de la infección en bebés y niños pequeños. Estos abarcan. Alarse o rascarse la oreja. No obstante, estas acciones no son siempre sinónimo de infección de oído. Hipoacusia. Problemas de audición. Fiebre. Vómitos. Irritabilidad y presentar un llanto inconsolable. Por su parte, en niños mayores y adultos, la sintomatología es parecida e incluye dolor de oído. Hipoacusia. Sensación de oído lleno. Vómitos. Diarrea. Malestar general. Fiebre. Mareos y pérdida de equilibrio. Te recomendamos acudir al médico si aparecen nuevos síntomas o estos empeoran. Si la fiebre o irritabilidad no mejoran en 24 o 48 horas o si el dolor intenso cesa de repente. En caso de que un bebé menor de 6 meses presente fiebre, informa al médico aunque no presente otro síntoma. Para prevenir la otitis en tu hijo, te recomendamos lavar las manos y juguetes con frecuencia. Evitar la exposición del niño al humo del tabaco. Evitar el uso de biberones, teteros. Amamantar al niño. Si se alimenta con biberón, manténlo en posición sentada. Evita el uso excesivo de antibióticos y tenga al día las vacunas del niño. En la medida en la que sea posible, elige guarderías en las que las clases tengan menos de 6 niños para disminuir el riesgo de contraer infecciones. Dado que el oído está conectado con la garganta y la nariz, eliminar el exceso de moco y saliva para que no se obstruyan los canales. Para prevenir la otitis de tipo externo, evita el uso de bastoncillos en el interior del conducto auditivo y en caso de tener tendencia a sufrir otitis, utiliza tapones antes de que ésta aparezca. Protege tus oídos y el de tus pequeños. Recuerda que la vida siempre es mejor con salud.